¡Hola, Tauro! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes, 23 de mayo de 2022 y estás consiguiendo el equilibrio que necesitas en diferentes aspectos de tu vida. Te darás cuenta de que no todo es tan complejo como creías. Te despertará una gran curiosidad en ti en hacer cosas que tal vez hasta hace poco jamás hubieses contemplado. Por otra parte, te puedes reencontrar con una persona del pasado, bien sea físicamente o que te escriba un mensaje o que sepas de él o de ella, pero algo en la situación puede que no termine de encajarte o de agradarte. Tu intuición estará muy activa, así que no dudes en confiar en esa intuición para ver más allá de simples apariencias. Por otra parte, hoy vas a estar tremendamente curioso o curiosa y eso te puede llevar a leer situaciones o informaciones que a lo mejor en el pasado tampoco hubieses valorado, así que aprovecha tu tiempo libre para echar un vistazo, una ojeada a cosas que también te entretengan y te aporten valor al conocimiento que tienes. Por otra parte, ve preparando tu mejor actitud porque pronto es probable que te inviten a algún tipo de evento, ya sea presencial o digital. Tu aportación o lo que puedas comentar, saber, decir o ampliar en cualquier tipo de situación va a ser muy nutrida de detalles y obviamente te darás cuenta de que a veces las ideas fijas que tienes en tu mente lo único que hacen es limitarte y que todo es mucho más amplio y global de lo que hubieses podido imaginar jamás. Por lo tanto, abre tu mente y céntrate sobre todo en las cosas que pueden ser mucho más cercanas y no tan lejanas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, la salud va por buen camino. La perseverancia y tu fuerza de voluntad probablemente hayan sido grandes aliadas para mantener tu bienestar físico. Sin embargo, a veces te puedes tomar a pecho tu trabajo o los problemas de la familia que te estresas más de la cuenta. Acuérdate que la mente es sumamente poderosa, evita esos dolores de cabeza. Tu equilibrio interno depende de ti y lo estás consiguiendo. Pero si no dejas ir esas ideas, te van limitando cada vez más. Intenta hacer algo de ejercicio pausado, tipo meditación o yoga, que te relaje la mente, el espíritu, pero que no paralice el cuerpo. Por ejemplo, prácticas más espirituales como el Reiki te podrían ser de gran utilidad para calmar tu mente. Para el tema laboral cosecharás lo que sembraste. Así que, si pensabas que tu esfuerzo no sería tomado en cuenta, esta vez te equivocas. Conseguirás aclarar un malentendido en el que habías salido perjudicado o perjudicada y obtendrás el reconocimiento de tus superiores gracias a tu enorme capacidad para negociar y solventar cualquier tipo de conflicto laboral. También puede ser que tengas una reunión o algún tipo de conversación o charla con alguien donde recibirás buenas noticias sobre tu desarrollo profesional, tu evolución. Compartirás algo con alguien que sea de extrema confianza y eso obviamente generará unos lazos increíbles, que aunque no tiene nada que ver con el trabajo en sí, sí que es cierto que el buen ambiente de trabajo también hace que tú estés más dispuesto o dispuesta a trabajar mejor, porque la armonía... ¿Quién no quiere armonía? Todo el mundo quiere armonía, por lo menos que le dejen tranquilo o tranquila trabajando. Por lo tanto, eso realmente va a ser muy bien valorado. Haz caso omiso a cualquier queja que no sea en pro de mejorar o los comentarios sarcásticos de personas envidiosillas en el trabajo. Si estás buscando trabajo, no te agobies, no te agobies porque surgirá la oportunidad de comenzar un nuevo empleo que además se ajustará de forma súper adecuada a tus propias necesidades. Para el ámbito económico financiero, para nadie es un secreto que para ti el dinero es importante. Por tu elemento tierra, por tus aptitudes planetarias, siempre tratas de ganar suficiente y de mejorar tus ingresos cuando puedes para cubrir cada una de tus necesidades y caprichos, que no son muchos, que son más bien conservadores. Pero no te descuides porque puede que una compra o una pequeña inversión no salga como lo esperabas. Trata de verlo todo desde otro ángulo, aprende del fallo y no te empeñes en buscar una solución. Una persona mayor, puede ser de gran confianza, te hará una oferta de trabajo que te costará rechazar. Piénsalo muy bien y no te dejes llevar solamente por la ambición desmedida antes de tomar una decisión sólida. Y toma nota ahora de los números de la suerte y la abundancia que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 20, el 34 y también el 44. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, déjate llevar y desata toda tu pasión. Tu curiosidad te hará querer hacer algo distinto con tu pareja. Planea una salida sorpresa a algún lugar donde podáis estar a solas o aunque sea desde casa, pero a solas. Disfrutarás sobre todo queriendo y siendo querido o querida. Te sentirás alegre, comunicativo o comunicativa y tu media naranja también lo percibirá y lo agradecerá. Las discusiones o los desacuerdos van a quedar atrás, así que si todavía no estás de algún modo bien concienciado de que las cosas van hacia adelante, aprovecha la oportunidad para dar el siguiente paso porque no te arrepentirás y la relación va a seguir creciendo más y más. Si estás soltero o soltera, saca las ideas negativas de tu cabeza sobre la suerte con las relaciones de pareja. Recientemente pudiste conocer a alguien que te haya cautivado y justo ahora comienzas a sentir el impulso de confesarle tus sentimientos más sinceros. No esperes más ni le des más vueltas y creas que todo va a salir mal porque no es así. Pídele que te acompañe a algún lugar que tengas que ir o si está muy lejos y no puedes coincidir todavía, pues llamaos, comentad la vida, comentad cómo os va todo. Sobre todo no perdáis el lazo, la conexión comunicativa. Para el tema energético, hoy tu energía amanece alta y aunque luego a medio día baja un poquitín a media, una media energía. Tendrás de todas formas mucha energía acumulada y fuerza de voluntad para dar lo mejor de ti en cualquier ámbito. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu excelente buena voluntad para luchar por tus objetivos maravillosos con una capacidad tremenda. En negativo, cuidado con aferrarte a ideas o cosas que realmente no merecen la pena, tanto como hubieses podido imaginar. Y también evita el resentimiento sobre sucesos pasados y la negatividad en sí. Para el tema de los estudiantes, te despertarás muy temprano y con buen ánimo para estudiar. Te puede tocar organizar o liderar un trabajo en equipo, pero deberás tratar de no asumir toda la responsabilidad. Un familiar o conocido te puede visitar de forma sorpresiva o mandarte un mensaje, así que si tiene algo que ver con tus estudios o entiende de lo que estás estudiando, escucha sus consejos porque realmente te van a venir de maravilla. Pero sigue hacia adelante que vas bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día encantador, con mucha cercanía, un trato muy fluido y sobre todo mucho perfeccionismo. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, te sientes muy bien, sientes sobre todo que la situación entre vosotros mejora si venís a lo mejor de alguna época de cierta incertidumbre. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, la verdad es que hoy no solamente la comunicación, la cercanía y el respeto estarán vigentes, sino también la forma en la que hablaréis y comentaréis las cosas y las haréis partícipes de vuestro entorno, de lo que estéis viviendo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Tauro!